A todos os han lavado el cerebro para este sistema Os dicen lo que tenéis que hacer y lo hacéis sin preguntas, sin preguntas A todos os han lavado el cerebro para este sistema Os dicen lo que tenéis que hacer y lo hacéis sin preguntas, sin preguntas A todos os han lavado el cerebro para este sistema Os dicen lo que tenéis que hacer y lo hacéis sin preguntas, no questions You're all brainwashed to this system Te dicen lo que tienes que hacer y lo hacéis sin preguntas, sin preguntas Humo en la distancia, persistencia, chispas de la existencia Matando todo y su radiación de camino, jodiendo la nación El cielo se ha vuelto rojo, el reflejo de la sangre y la cremación Los políticos gritan paz, pero es guerra lo que buscan Actos criminales por el dinero que se llevaron Parte de todo esto es... Gracias.